Hola mi gente, espero se encuentren super pero super bien Aquí te muestro el listado de dispositivos de Samsung que están recibiendo actualizaciones de seguridad mensual Dentro de estas actualizaciones mensuales se incluyen también las actualizaciones de Android que están programadas según el calendario oficial Y de forma tentativa cae en una fecha en la que viene el parche de seguridad Es decir, si un Z Fold 2 tiene un parche de seguridad para el mes de febrero y su programación de Android, actualización de Android cae para ese mes Esa misma actualización trae la actualización de seguridad y la actualización de sistema operativo Android Estos dispositivos que están aquí en este listado, aprecialo muy bien si se encuentra el tuyo Son los que están recibiendo actualizaciones de seguridad mensual Estos son todos los dispositivos Mira muy bien que está el A52 Tenemos acá dentro de estos dispositivos, bueno aquí ya no se encuentra el A51 Por lo que ya este dispositivo no recibe de forma mensual sino de forma bimensual o trimestral En este caso tenemos ya la serie S9 Tenemos el A01 Core Bueno, estos dispositivos tienen unas excepciones según la región Y obviamente pues no se vayan a hacer falsas esperanzas de que su dispositivo va a estar siempre actualizado Que reciba trimestral o quizás de pronto un poquitico más seguido No significa que siempre esté recibiendo actualizaciones porque ya sabemos que los dispositivos de operadora también se demoran más Tenemos acá que dentro de los tres meses está el A51, el A31 y los demás dispositivos que puedes apreciar aquí Dentro de estas actualizaciones, bueno dos veces al año ya tenemos dispositivos ya un poco más antiguos O que ya están saliendo del soporte, por ejemplo tenemos la serie A10 Está pronto a salir de soporte de actualizaciones Porque ya no tiene más actualizaciones de Android pero sí parches de seguridad Estos dispositivos Samsung solamente le lanzan dos veces al año Por ejemplo el A20S lo tenemos aquí El A20S no lo alcanzo a apreciar Pero sí este dispositivo está dentro, mira aquí está El A20S dos veces al año Solamente recibe su parche de seguridad ¿Por qué? Porque son dispositivos que ya salieron del soporte de actualizaciones de Android Pero todavía hay usuarios que los están utilizando Y de igual forma Samsung a veces hace algunas excepciones ¿Por qué mi dispositivo no siempre recibe actualizaciones de seguridad a tiempo? Desafortunadamente incluso si Samsung dice que si un dispositivo está programado para recibir actualizaciones mensuales Es posible que no se proporcione una actualización mensual para ese dispositivo en todos los países Como te venía explicando Samsung puede actualizar un dispositivo en algunas regiones por ejemplo en el mes de abril Mientras que los propietarios del dispositivo en otros países están esperando el próximo mes Esto pues va acorde a la región Porque cada uno tiene un código específico Un código CSC Y un código específico también totalmente diferente Que diferencia un dispositivo a otro aunque sean de la misma referencia Pero este no es el punto El punto es que si tienes un dispositivo que ya está recibiendo su última actualización de seguridad O su última actualización de Android Ya tenlo por seguro que pronto dejará de recibir seguido las actualizaciones Si tienes un A10 Esta actualización te va a llegar 6 meses después que te llegó la última actualización O puede que te llegue un poco más tarde Así de que por este punto dejamos todo claro Si hay dudas déjenlo ahí en la caja de comentarios Yo siempre estoy viendo esos comentarios aunque no lo responda a todos Pero estamos ahí pendiente con estas noticias Y gracias por estar conectado con Terno Misael Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Gracias!